¡Ay no! ¡Estoy arruinado! ¡Nadie va a volver a comprar en mi farmacia jamás! ¡Lo voy a perder todo! Ay, en serio, Mort, me siento muy mal por esto. Ojalá pudiéramos corregirlo. Mi primo tuvo el mismo problema, pero él tuvo suerte, porque su negocio se incendió y la aseguradora lo hizo un hombre muy rico. Lástima que no podamos incendiar la farmacia. Por favor, no, no, no podemos. Sería como robarle a la aseguradora, no sería correcto. ¿Son unos desgraciados el año pasado cuando perdí a mi amada Muriel? La compañía de nuestro seguro de vida se rehusó a pagar la póliza, lo que debió ser una experiencia placentera la convirtieron en una tortura. Eso no me sorprende del todo. Una pariente mía que se quedaba en mi casa resultó, ah, lesionada. Y mi seguro no quiso pagar las cuentas del médico. Dijeron que la póliza no cubría accidentes con la prima.